Normal, porque se está llevando a cabo una transformación, eso no hay que olvidarlo. Y hay una reacción, se ha agrupado en un bloque el conservadurismo y se han opuesto a todo. Y ahora se presenta lo de la reforma electoral y también lo agarran de bandera. En el fondo es una lucha política porque ellos quieren que continúe el mismo régimen de corrupción. Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, quieren mantener privilegios. Que ellos están a favor, que se escuche bien y que se escuche lejos de un sistema político muy parecido a la oligarquía. Un gobierno en donde todos los intereses cuenten menos el interés del pueblo, ese es el fondo. Pero ellos nada más quieren kratos, quieren poder sin demos, sin pueblo. Son muy corruptos, muy rateros. ¿Cómo no van a ser corruptos? ¿Cómo no van a ser rateros? Sí, los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años. Entonces es una cúpula de poder económico y de poder político con achichincles, voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís y desde luego los medios de información. Pero a ver, ¿por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados del tribunal electoral? ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué México va a destinar 20 mil millones de pesos cada año para elecciones? ¿Por qué se oponen a que en vez de 500 diputados se tengan 300? ¿Por qué vamos a tener 32 organismos para hacer elecciones si podemos tener uno? Entonces eso es lo que plantea la reforma que estamos enviando al Congreso. Y se oponen. Desde luego no es solo esto. ¿Cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros? Y lo mismo en el caso de Calderón y todos. Y Claudio X. González, pues imagínate. Su papá, asesor económico de Salinas. Ayudaron en el fraude electoral del 2006. Gente sin autoridad moral.